Muñecos vudú, hechizos, malestares. ¿Será que estoy sufriendo de eso? Descúbralo en este podcast y sepa cómo liberarse. Así como nuestros amigos quieren hacer de nuestra vida ya un cielo con sufrimiento, es verdad, pero es un paraíso porque la persona que está con Dios se siente bien. Así el demonio, mundo y carne van a hacer lo posible para hacer de nuestra vida un infierno. Y si no fuese solo eso, tenemos también los secuaces, los secuaces del demonio. ¿Y quiénes son los secuaces del demonio? Me asuste, padre. ¿Quiénes son los secuaces del demonio? Los secuaces del demonio son aquellas personas que están en contacto con el demonio y le piden al demonio que los ayude para alcanzar sus objetivos. Qué bárbaro. Exacto. Entonces, por ejemplo, ellos quieren hacer algo y el demonio atiende. Él atiende de verdad. Él atiende, el demonio atiende, porque el demonio tiene poder sobre este mundo. En el Evangelio está escrito el príncipe de este mundo es el demonio. Entonces muchas cosas el demonio tiene poder y se lo da. O sea, una persona cuando quiere conseguir algo, se lo puede pedir o a Dios, que sería lo normal, digamos, lo ideal. O se lo puede pedir al demonio y el demonio las cosas principalmente materiales, pues se las se las va a conceder. O sea, solo que después le va a pasar una factura, un cobro muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Se me en la cabeza, padre, un ejemplo. Una persona que tiene sus dones para el canto, por ejemplo, que estudió en el conservatorio y siempre le han dicho que canta muy bien. Y la persona, bueno, está en un camino, digamos, artístico. A las tantas él puede tener la tentación de más fama, más prestigio, dinero, ser famoso. Claro, por orgullo. Él puede pedirle al demonio que lo haga famoso y que lo haga exitoso y que lo haga rico y que lo haga. Puede, puede pedir. Puede. Y el demonio a veces se lo da en el propio día. Guau. Poco a poco, claro. Pero el cambio a veces comienza a recibir una llamada, otra llamada. Le ofrecen tal trabajo así. Sale de su pueblo, por así decirlo. Comienza de la ciudad, comienza el país y se torna un artista. No estamos diciendo que todos artistas. Por favor, no es eso. Pero puede ser. Estamos diciendo que pueden haber casos. El demonio podría hacerlo perfectamente. Y en vez de uno, honestamente, decir, bueno, yo quiero progresar, claro, para hacer un bien a las almas, para tener un dinero que es necesario también para la familia, en vez de pedírselo a Dios o a la Virgen María, como hacemos nosotros, rezamos, por ejemplo, por la construcción de la iglesia, hay mucha gente que en vez de pedírselo a Dios, el demonio llega y le dice, yo puedo darte esto. Claro. Yo puedo darte fama. Yo puedo darte dinero. Ahí sí, ahí la persona se vuelve, entre comillas, amigo del demonio o secua del demonio y le hace algo. A veces es una consagración, ¿no? Claro. Una consagración porque el demonio le cobra caro, como decíamos. Y a veces le está vendiendo su alma. El demonio le sigue ofreciendo cosas y le va exigiendo más fidelidad a él. El demonio lo que quiera en el fondo es que esa persona no se salve y sea una especie de derrota de Dios al respecto de esa persona y que sea su compañero en el infierno la vida entera. Eso es lo que el demonio quiere, que sea infeliz. Le podrá dar una, entre comillas, aparente felicidad acá en la tierra, que termina siendo una mentira porque la persona... Una frustración, claro. Porque el pecado no da la felicidad. La persona sabe que tarde o temprano va a tener que entregar lo que vendió, ¿no? Exacto. Es terrible. Y a veces, claro, eso es malo cuando uno lo hace para sí. Entra en contacto con el demonio, por así decirlo, para obtener un beneficio solo él. Pero ahí entramos en otro aspecto de los maleficios, que es cuando uno quiere, entre comillas, un bien para sí, pero ya envuelve a otras personas. Claro, claro. Por ejemplo, alguien que se apasiona por una chica, por ejemplo. Uno se apasiona por una chica o una chica se apasiona por el otro. Y o porque es muy feo o porque, no sé, no le da atención. Y él se queda desesperado, desesperado. Y va a alguien, va a una hechicera, por ejemplo, y le dice, quiero casarme con fulano y tal. Le da el nombre, le da la foto, la hechicera le hace un hechizo. Tiene que llevárselo de alguna manera. Hacérselo llegar al otro. Sí, puede ser una comida, puede ser algo así. Si se lo come, probablemente puede casarse con ella o con él. Han habido muchos casos. Han habido muchos casos. Inclusive yo estuve en Brasil durante 14 años y me acuerdo en varios lugares de pasar. Eso debe ser en el mundo entero, yo creo. En fin, por la carretera y ver, por ejemplo, un cartel. Dice, hacemos hechizos para, allí le llaman amarre, ¿no? O sea, para atraer el amor a las personas. Exacto, claro. Y si pagamos después de efectivar. Nos pagas después de que consigas el objetivo. O sea, qué comercio hace eso, ¿no? Realmente se da un adelanto o algo así. Claro, claro. O sea, ellos están tan convencidos de la efectividad. Tan eficaz. En Internet. O sea, también una vez está leyendo el periódico, qué sé yo, las noticias. Y le sale un aviso. Amarres inmediatos. Entra, claro, es una cosa agresiva. Incluso la publicidad. Exacto. Que usted dice, bueno. Terrible, ¿no? Pero si lo ponen es porque hay mucha gente que lo procura y lo hace, ¿no? Y ese amarre es inmediato porque cuando alguien hace un hechizo, es más o menos como si estuviese o la hechicera o él, está en contacto con el demonio. Por más que no lo vean, a veces la hechicera lo ve o ella o el demonio entra dentro de ella, ¿no? Y aprieta un botón que está aquí en la tierra. Un botón, digamos. Entre comillas. Un botón, entre comillas, que está conectado con el infierno. Y a partir del momento en que se hace un hechizo y se efectiva el hechizo, se aprieta un botón, se abre una puerta allá abajo y salen demonios disparados para cumplir su objetivo. Y el demonio nos va a ayudar para hacer eso, ¿no? Y es eficaz. Inclusive nuestro fundador, Monseñor Juan, contaba que cuando era pequeño, él vio esa escena, ¿no? Una chica que fue a reclamar, a contar sus penas, fuera de decirlo, con una tía o con… no me acuerdo si era una pariente o era una amiga, una vecina. Y le dijo, ay, pero yo quería casarme con fulano de tal porque es tan bonito, no sé qué. Ahí la tía le dijo, pero yo te lo consigo eso. Ah, pero ¿cómo? No, tienes que hacerle un hechizo. Le dijo cómo se hacía un hechizo, lo hizo. El chico que no quería casarse con ella de ninguna manera. Ni bola le daba. Nada, en pocos meses estaban casados, casados. Y él contaba otro también parecido, que también lo mismo. Alguien quería casarse con otro o otro con una y le hizo un hechizo que era una comida. No sé si era un pastel, no me acuerdo qué era, una tarta, no me acuerdo lo que era. Yo creo que tenía algún vegetal, tal vez zanahoria o algo así más, en fin. Y ahí lo dejó en la casa, solo que la persona no se lo comió y acabó comiéndose el burro que había en la casa. O sea, no el burro de persona, pero el burro de animal. Un animal que tenía ahí. Sí, tenía un burro ahí, porque era la época más de campo. Claro, claro. Y el burro se lo comió, se comió el hechizo. ¿Usted se cree que el burro, al burro le pegó el hechizo? Y así que se lo comió, el burro se fue. Eso no es una cosa de mentira que estábamos contando así para ilustrar, es verdad. Y el burro se fue hasta la casa donde vivía la chica. Y comenzó, el burro comenzó a dar cabezadas así, a la puerta, con el hocico. Porque, digamos, el cuerpo le pedía eso. Terrible. Qué barbaridad. O sea, funciona. Ahora, padre, y hablando de eso, ¿qué tipos de hechizos, por así decir, existen? Son más comunes. Bueno, mismo que a usted le haya tocado ver, en algún caso haya atendido. Sí, ahí justamente entramos, porque nosotros vimos hechizos para sí, hechizos, entre comillas, buenos. O sea, para una finalidad, entre comillas, buena, que era casarse con otra porque se apasionó. Pero después hay otros hechizos que son por maldad. No, pero perdón, ahí me confundió. Todos los hechizos son malos. Porque se está acudiendo a... No, sin duda. Más hay una intención perversa de hacer un mal, por así decirlo. En el otro, en el primero quería fama. Ya entendí, ya entendí. En el otro quería casarse con una. No es una maldad, por así decirlo. Todos son malos. Pedir la ayuda al demonio siempre es malo. Siempre es malo. Pero ese hechizo de maldad es porque le quiere un mal. O sea, entre comillas, por un bien que la persona quiere para sí, que es, por ejemplo, tener un buen matrimonio con un chico. Sí, exacto. Por un bien entre comillas entre sí. Ahora sí. No me confundan. Esto va a estar la gente yendo. No, porque el padre dijo que cuando está algo bueno se puede hacer hechizos. No, no. Jamás. Eso hay que dejarlo muy claro. Nunca jamás pedirle ayuda al demonio de ninguna manera. Y esos hechizos, como usted preguntaba, pueden ser varios. Yo, en mi experiencia de sacerdote ya seis años y medio, yo he visto muchas cosas. Entonces, por ejemplo, un sapo con la boca cosida y dentro del sapo se le coloca o el nombre de la persona o se le coloca la foto de alguien que quiera hacer algún mal o causar la muerte, lo que sea. Tenemos sacrificios de animales, sacrificios de personas. Conocí un caso que hicieron un sacrificio humano y en cuanto estaba siendo construida su casa, colocaron sangre humana en los cimientos y la casa de la persona fue construida con base en sangre sacrificada humana. Por tanto, hechizada comidas, arañas, bebidas alcohólicas, cervezas, otras bebidas alcohólicas también que colocan. Bueno, los muñequitos famosos. Los budús, los budús, velas de hechizos, pieles de animales, libros, imágenes, plantas, plantas. Muchas veces no, mire esta plantita que me regalaron y es una planta. Hay que desconfiar. Sobre todo de quién se lo regala. Claro, no es que ahora que no se viene su hija y le regala una planta y a usted ya la va a desconfiar y la va a tirar y que me estás queriendo. No, tampoco vamos a volvernos paranoicos, pero dependiendo de quién se lo regala. Una persona que nunca con usted tuvo algún relacionamiento y un día para otro viene y le regala algo. Ojo a. O a veces en personas que tenemos relacionamientos, solo que sentimos que nos tienen envidia. Claro. Y algo pasa así cuando nos ofrece. El ángel de la guarda como que nos protege y dice cuidado con esa persona que le está dando algo raro. Imágenes. Yo vi en Brasil también imágenes de infelizmente de nuestra señora aparecida, que es la patrona de Brasil. Muchas veces estaban con hechizos. La usan para santería. Dentro para santería. San Cosme y San Damián. Claro, ahí se le ofrece una. Ah, te traje una imagen muy bonita de la Virgen. En realidad está hechizada. Está hechizada. Qué terrible. O sea, ya meterse ya con las cosas sagradas también para hacer hechizos. Imagínese la culpa que tiene eso. El pecado. Qué significa eso? Terrible, terrible. Ahora, padre. Y esto, o sea, evidentemente es para hacer un mal, pero funciona. De verdad que para qué lo hacen? O sea, hay que estar. Entramos en la cuestión de la maldad. Qué finalidad tiene? Finalidad. Sí, muchas veces es causar enfermedades o inclusive la muerte. Entonces, por ejemplo, el vudú le coloca un alfiler en la cabeza. Puede ser que está queriendo que tenga un cáncer en la cabeza y hay cáncer que son provocados por hechizos. No estamos diciendo tampoco que todos los cánceres son hechizos, tal vez un 5 por ciento. O sea, yo creo que no solo cáncer, muchas enfermedades son que muchas veces la gente va al médico. Esa se siente muy mal, no sabe por qué le duele la cabeza, se siente el estómago, duerme mal y va al médico, le hace los exámenes. Todo perfecto. El demonio causa enfermedades, porque el demonio tiene poder sobre la materia y teniendo poder sobre la materia consigue tocar los órganos y alterarlos. Claro, claro. Por ejemplo, tenemos, bueno, para decir que estamos basándonos en la Biblia, tenemos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que va a curar a una señora que estaba 18 años, creo que eran 18 años, que estaba encurvada por el demonio. No sé si era un hechizo, pero por lo menos es seguro que era un demonio que la estaba atormentando y está escrito en el Evangelio. Y así que nuestro Señor Jesucristo expulsó el demonio, la señora se quedó normal. Uno diría, ah no, médicamente tenía una cifosis terrible, estaba así el tiempo entero. Y era el demonio, el demonio tiene poder sobre eso. Me acuerdo también en Brasil, cogí una vez un caso de una señora que tenía, su hígado estaba necrosando. Necrosis hepática. Hepática, o sea, estaba muriéndose el hígado. Sí. Y por tanto era cuestión de tiempo. Y además en un ojo ella no veía, era un ojo veía, el otro no veía y estaba con el hígado destrozado. Pidió ayuda, le di la bendición y así que le di la bendición, porque ella sospechaba que hubiese algún hechizo, ella expulsó un líquido súper amargo, algo como si fuese hiel. Lo expulsó. Pero eso lo vio usted, padre. Lo vi yo. Eso lo vi yo. O sea, ella, según los exámenes, estaba con el hígado. Necrosado. El hígado parcialmente necrosado, o sea, muerto. Yo no soy médico, no entiendo mucho sobre eso, pero en fin, creo que necrosis es eso. Y le di la bendición, ella se quedó mucho mejor, después expulsó esa ahí, fue al médico los días siguientes, el médico le dijo, oiga, es otro hígado, no es su hígado este aquí, porque su hígado está perfectamente bien. No tenía nada. Y en el momento que le di la bendición, ella comenzó a ver por el otro ojo. El ojo que no veía nada, por tanto, ¿qué tenía? Era una influencia maligna del demonio para causarle la muerte. Ahora, usted le dio fue una bendición sacerdotal, una bendición de liberación. Sí, una bendición simple, porque exorcismo nosotros no podemos hacer, porque exorcismo en realidad está reservado al obispo, al exorcista. Claro, claro. Pero el poder sacerdotal… Claro, es una bendición. Una persona pide ayuda, oiga, tengo un problema en el hígado, me da la bendición. Claro que se la damos, como a cualquier cosa. Entiendo. El exorcismo mayor, el exorcismo solemne, que le llaman el gran exorcismo, ahí es reservado para el exorcista de la diócesis. Pero una bendición porque tiene una enfermedad, cualquier persona se puede dar, ¿no? Claro, cualquier sacerdote, sí, sí, sí. Evidente. Otras finalidades que hacen, por ejemplo, son problemas matrimoniales. El demonio consigue… Hay un matrimonio. Sí. Alguien quiere destruir ese matrimonio. Sí, por alguna envidia, por algún… O alguien quiere casarse… Un hombre quiere casarse con la mujer, quiere juntarse a la mujer, porque no hay como casarse, que ya están casados en la iglesia. O una mujer quiere casarse, juntarse con el hombre. Y hace algo, un hechizo, para destruir el matrimonio. Y comienzan a haber un montón de peleas… Inexplicables. Inexplicables. Por bobaditas, sí. Por nada, por nada. No hicieron prácticamente nada. A veces es porque les sirvieron un poco más de agua, no sé cuántos. Y unas peleas interminables, por nada. Esas peleas a veces causan el divorcio. Y hacen con que la persona, sin darse cuenta, después se encuentra con la otra, se apasiona y llevan una vida de pecados porque estaban siendo hechizadas por otra persona. Cuántos divorcios hoy en día puede haber sido por eso, ¿no? Sí. Tampoco vamos a decir que es la causa principal, pero como siempre, influye, ¿no? Pero sí, cuántos casos uno conoce también de matrimonios buenos, así, bien casados, con hijos y eso. Y a las tantas el hombre, pues, no sé, o termina con alguna chica más joven. Yo vi muchos casos así. Y claro, puede ser… Sí, sí, sí. Y usted es la esposa del señor, una súper buena persona, buena gente dedicada a sus hijos. Y, en fin, el hombre a veces es una pena, ¿no? Por no protegerse, ¿no? El demonio ganó la victoria, ¿no? A veces son peleas no solo de marido y esposa, pero también son con los hijos o con cualquier miembro de la familia o con personas que frecuentan la familia y se crea un ambiente de infelicidad y de tristeza, de peleas. O, por ejemplo, no se consigue ordenar la casa. La casa está siempre en desorden y uno dice… La persona dice, la señora, hoy me voy a despertar con fuerza y voy a colocar toda la casa en orden. No consigue. ¿Qué es eso? El demonio quiere la infelicidad de esa familia. Mi cuarto, padre. No, 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 mi cuarto está bien ordenado. No, pero o en la casa mismo las cosas que empiezan a fallar, ¿no? Sí, exacto. O sea, vamos a confesar algo. Ahorita, ahorita, confesión pública. Ahorita que estábamos por empezar a grabar, ustedes no se imaginan la cantidad de dificultades que hemos tenido. Sí. Que para imprimir, que la luz empezó a ir, que no funcionaba. Claro, evidentemente, porque es un tema que seguramente le va a hacer mucho mal al demonio y que le va a hacer mucho bien a las personas y el demonio está queriendo impedirlo de cualquier forma de que se hable de este tema. Exacto. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Hay que vencer al demonio que luchar. Porque estamos en guerra. Estamos en guerra contra el demonio. Padre, se nos está acabando la primera parte del programa ya porque… Tal vez consiga hablar de los últimos puntos y ahí entramos después en los síntomas. Exactamente. A la vuelta… Yo creo que da tiempo. Sí. Por ejemplo, parte económica. También. También uno trabaja, trabaja, se esfuerza y ve que el dinero que le llega no es suficiente para pagar las cuentas o surge algún problema, se estropea un electrodoméstico, se estropea el carro, se choca el carro, tiene que pagar los seguros médicos a no sé quién. Se le enferma el hijo. Se le enferma el hijo y no consigue. Hay gente que está haciendo hechizos para que no prospere económicamente. Claro, claro. O por ejemplo también, eso yo lo he visto, hay gente que quiere dejar a una señora infeliz o a la familia infeliz y le hace algo para que no consiga tener hijos. Eso yo lo he cogido. Sí. También una persona me pide una bendición para que Dios ayude y tal y se sentía que había una carga maligna. No podía tener hijos. No podía tener hijos. Se le da una bendición y el demonio parece que… Porque el demonio, como dijimos, él bloquea ciertas hormonas. Ciertas hormonas. Ciertas hormonas, ciertas cosas que impiden, por ejemplo, no sé, la concepción de un hijo. Claro. O poder conseguirlo, tener con vida durante nueve meses. A veces muere en el vientre, no sé. Y muchas veces es el demonio. No digo siempre, claro. Volvemos al asunto. Sí, van a aclarar. Pero muchas veces es. Muchas veces es. Alguna envidia que le tienen. O sea, lo que ustedes dicen, quieren hacer infeliz a una persona y le percorran a hacer ese mal. Y a veces hay que pedir una bendición, ¿no? Para… Para liberarse de eso. Liberarse de eso. A mí me pasó. Y ya la persona tiene hijos, todo. Qué bonito. Sí. Impresionante. Y otra causa también, solo que no sé si va a dar tiempo, es lo de desviar las vocaciones. Uy, padre. Si quiere… Es muy interesante porque ya sé para dónde va. Si quiere, cuando volvamos de la pausa, comenzamos con eso. Sí, porque es fuerte. Es muy fuerte. Hay gente que quiere que los sacerdotes no sean sacerdotes. Hay gente que quiere que los religiosos no sean religiosos. Y no saben la maldición que eso atrae sobre ellos, ¿no? Es terrible, terrible. Así que bueno, ya regresamos con la segunda parte del programa que está muy interesante, muy entretenido y muy serio además también. Entonces no se muevan, ya volvemos en un ratito. Salve María. Salve María.